El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Entonces, cuando llegamos a la iglesia, la siguiente Massa es 11.30, pero eso significa que llegamos al bus y regresamos y es un poco difícil. Bueno, ella trató para ver si podíamos entrar y parece que están bien estrictos. Normalmente ellos, después de los servicios, se permiten, pero hoy siendo también feriado, 4 de julio, por el respeto, entonces cierran la iglesia hoy. Así que hay que volver en ese sentido. Si no lo haces, si ve en el internet y lo ve en el interior, hay las estaciones de la cruz, las guías de Innsbruck, Austria. Muy bonita. ¡Muy bonito! Pero ahora, mire el mismo edificio aquí. Esa que está ahí, con las dos cúpulas en negro. vienen más cerca si no puede haber es muy interesante porque muchísimos de edificios aquí antes son como eso mucha gente se dice you know, just take it all down no, no, look what you can do he's delete the history exactly, so we like to keep the old fix it up, you see ok, let's go to the park talk about the history there's a big circle right at the entrance there it signified something I couldn't remember exactly that's water we're in the movie build your home and they took the pine trees from the river back this far and they made a plan of a wonderful city with squares in the middle do you know how many squares we have now 22 very good we're learning yes can you imagine a place one square mile with 22 parks plus the river parks so we just love outdoors and enjoying our trees and it makes the air better and it makes us more friendly because we're here in a nice place oh sorry fíjense la foto que ella nos está enseñando eso es para que ustedes tengan una idea de cuando hicieron el plano de esta ciudad en esos años originalmente hicieron las 22 comunidades o parques adentro de una milla cuadrada de una milla cuadrada y la razón no era la belleza en el principio era para nos proteger de las personas del norte quien estaba en el norte aquí en 1733 los españoles los españoles querían subir y los ingleses en los carolinos querían subir así que era el deslizamiento de una milla cuadrada y era una milla cuadrada si quieres decir que fue parte de las 22 diferentes parques que compó la cosa ¿no? como un port para proteger contra los enemigos ok básicamente fue diseñado de esa manera en sí como un fuerte para proteger la tierra proteger el área del enemigo el enemigo venía del sur ¿quién eran? los españoles exactamente sí y tuvieron una gran batalla entre aquí en Jekyll Island o St. Simons y eso paró con Fanny pero la idea para aquí era que teníamos animales aquí para comer su árbol y las montañas así como esta era tu comida y tuviste pequeños lugares en detrás tuvimos esa imagen de los cabines y tuviste una iglesia una grist milla una escuela una oven en cada parque en cada parque en cada parque es llamado un vecino o un barrio y las barrios eran self-contained así que si parte de la ciudad se cayó a los españoles el resto podría llevar todo cada parque tenía su iglesia de la de Curse de la de Escuela de Los españoles entraron porque otra ciudad que no ha ido San Agustín ¿verdad? entraron y fueron los que encontraron a la Florida y las Américas por eso pero donde ellos pararon a los españoles fue precisamente aquí en el estado de Georgia no en Savannah ¿se acuerdan cuando yo les dije que estábamos pasando por las islas doradas del estado de Georgia? ahí fue donde los españoles fueron parados en la isla una de las que le mencioné St. Simon ¿verdad? o no? el Battle of Bloody Marsh pero eso fue el St. Simon ¿se acuerdan la que yo no me acordaba que yo decía me falta una Bronze Week Jekyll y me falta una era Simón la isla de St. Simon y ahí precisamente fue donde separaron los españoles bueno y eso es por eso tenemos algunos ingles aquí pero ahora nos gusta los españoles también y todos otros esto es América ¿verdad? ok hoy tenemos todos estos parques en verde y también cuando vuelves el bus es libre un tronco cada 10 minutos va este camino y este camino es un tronco es un tronco para viajar si puedes viajar y si no puedes viajar cualquier manera que quieras pero es ¿por qué te vas a el tronco ? te vas a el tronco en Drayton que está ahí, y todos pueden obtener un mapa en el centro de visita, o cualquier sitio que vayas a, pueden obtener un mapa. Tenemos un mapa. ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¿Sabes cuánto tiempo es el viaje, todo el viaje? Bueno, es un millón, ¿verdad? Bueno, es un millón, ¿verdad? Bueno, esto es el cuadro de un millón, va a la parte inferior del parque. Este es el cuadro de un millón, aquí. Entonces, va a la parte inferior, pero vamos a ir en el bus para ver todo esto. Eso mismo le iba a mencionar. El trolley suena bien, pero el trolley no es para ustedes en el día de hoy. Si lo están haciendo personalmente con una guía que le está explicando y vamos a visitar los distintos lugares. Ese trolley es como una conchita para nosotros. El que ella te está diciendo que es free, es el que es como una conchita. No te enseñan ni te da explicaciones. Es como una guagua local. El tránsito de la guagua local de ellos aquí es trolley. Por eso es que es gratis. El otro es que cuesta casi 30 dólares. Oh, wow. Por eso hacemos la gira en expo. Muy bien. Y tenemos muchos... Hi, this is the wonderful big windows. And it's the empire, the empire style. And this is where the house first had electricity. So back in the day when this electricity came to this house, the first one, nobody had television, internet, all that stuff, none of it. So what did they do for entertainment in the evening? They came out to the park and watched the lights turn on. They said cool. That's wonderful. Bueno, ella está diciendo que si pueden apreciar las distintas arquitecturas de formas a través de toda la ciudad. Son distintas las arquitecturas. Esta casa que están viendo ahí, en particular, fue la primera en tener electricidad. Oh. Entonces, ¿qué hacían los locales para entretenerse? Y como un sitio donde visitar un evento. Venían aquí, al parque, a esperar que encendieran las luces como algo de importancia. Como quizás nosotros hoy viendo los fuegos artificiales. Ok. And do you know of Girl Scouts? Yes. Ok. The Girl Scouts started in that house over there. Oh, wow. Yes. The lady who started them, as we know, was Juliette Gordon Lowe. She started it in 1912. Oh. And look what we've had, millions and millions since. Was anybody a Girl Scout? No. No? No. No. Our kids. Did you? Yeah, good. Wonderful. donde vivía y donde fue fundada la organización de los girls. Y allí precisamente fue donde ella vivió y donde se estableció lo que nosotros conocemos hoy el Holocausto de América. Ella fue muy divertida, muy diferente. Y ella dijo que una vez cuando tenía una partida sus flores no estaban flujando, pero el vecino de la habitación tenía flujas. Así que ella sacó algunas flujas de su vecino y probó las en sus puestos. La historia de la señora de la savana. La historia de la verdad de la historia de Juliette Gordon-Glo. La historia de Juliette Gordon-Glo. ¿Por qué me vestí así? Es para mostrarles cómo la gente se veía cuando estas casas se acuerdan. Las mujeres cubrieron todo. Tenía que cubrir tus manos, incluso en el mar. No mostraré tus brazos. No pude a alguien por la calle. Si no estuvieras casas, nunca pasas bajas o bajas. Quiero decir, so muchas reglas. ¿Verdad? En ese tiempo se hablaba y se comunicaba con los abanicos. Si es aquí, se dice sí. Aquí, no. Aquí, bésame. Bésame. Aquí, hay personas que... Somebody's looking at us. Someone's watching us. Y te amo. Y aquí, vaya, no quiero. Now, I want to know. This is a wonderful place to remember Savannah, in a park. It is beautiful, and you can sit here and wait for about 10 or 15 minutes. If some of us want to walk, I will take you by some very pretty places. Okay. But if you don't want to walk anymore, you stay right here. We'll come and pick you up. How many would like to walk? Me, okay. Okay. And then the rest of you just stay right here and enjoy the world, going by you. Thank you. Okay, thank you. I'm going to walk. 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 Yes, a friend of mine, huh? This is my church, shall we? We got here just before church. Can I just hold you? Can I just do something with you? Of course! Do I hold this? I love you guys. Alright, you can put the breathe. Can I just hold you? Can I just hold you? Can I just hold you? Can I just do something with you? Of course! Can I hold this? I love you guys. All right, you can take the breathe. Brazo. Un armillary en inglés. No es de brazo. When the sun has the shadow from this bar on the number, that tells you what time it is. Cuando la sombra del sol, cuando el sol da en la barra, crea una sombra. Al crear la sombra, es el horario. Te dice el horario. ¿Tiene el horario? ¿Tiene el horario? ¿Tiene el horario? Ya. Bueno, no tenemos el horario ahora, y también está en el horario central, no en el horario. Pero veo un poco de horario, y está cerca de 20 minutos lento, pero además de eso, es muy bueno. Ahora, las tortillas agarran la tierra. Vean las picoteas, las tortugas. Hay una idea en muchas historias de personas, de ancianos, que las tortillas agarran la tierra. Y vivan un tiempo largo. 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 Bueno, la mitología, la mitología de lo que es la tortuga, significa, eh, longitud, o sea, fuerza. Por eso es que muchas veces los ponen, esto es en mit, mitologías, ¿no? Mits. Ponen a las tortugas aguantando el mundo, por toda una eternidad, por la fortaleza. Entonces, dicen en las leyendas, que si le pasas la mano a la tortuga, pues también vas a tener una vida larga, de mucha longitudidad. Así que, metesle mano a todas las tortugas que vean. Ok, ahora vamos a... Ahora las van a llevar a conocer la casa de las tortugas aguantando a las tortugas aguantando a las tortugas aguantando a las tortugas aguantando. Las tortugas aguantando a 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 las tortugas agu Las casas de las casas Just keep it. They said, as long as you don't change the outside, so there's just the one main entrance, and this is for the downstairs. The reason I know that there are nine apartments, the mailboxes, but the next house was bought by a very rich man from New York, and he kept the house. There's a swimming pool you can see through the gate. It's lovely. They have two doors. When they go away, they close the outside door. If they're home, they open up. Two sets of doors. They're coming. This is the old city here? This is the 1860s. They're asking which is the house or the street. Was it this? Jones. This is Jones Street. That's the one you said was the prettiest street in some area. Don't you think? Yes. The houses, the trees, the tree lawn. Yes. Now, while we're stopping, I'll show you. Do you see the brick, the little brick? Yes. Okay. Behind the little brick is a wide one, and then you go up six. One, two, three, four, five, six, and they're turned again. So the wide ones have two behind it, like this, and the little ones have one behind it like that, a very thick wall. Okay, they're here. Thank you. Okay, they're here. Thank you. Okay, they're here. Thank you. Carrie, I'll let you tell them the lanes make, the lanes make our city beautiful. These are ugly, right? But they hide all the ugly. There's parking, there's pickup and delivery, there is the garbage cans, and the telephone wires. All the ugly stuff. If we did not have lanes or alleys, this would have to be in the front, and that would not look good, right? No. So if you plan a city, or even a town, it's very smart to put in this kind of thing. Well, ella lo que nos está enseñando aquí es lo que es también la parte fea de la ciudad, que son los callejones, que también fueron diseñados cuando se hizo la ciudad. Porque aquí está todo lo feo, para poder tener el resto de la ciudad bonita. Por eso ustedes no ven los latones afuera al frente, ni las basuras afuera al frente. Todo se mantiene aquí puesto en los callejones, lo que nosotros conocemos como callejones. Los Secondos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.